Sopa de letras del amor. Fíjate bien, encuentra seis palabras de amor. Si logras hacerlo, ya te la sabes, comenta logrado. Solo tienes un minuto. Check it out. Una rosa yo te di Que corté de mi jardín Una estrella te entregué Que de mi cielo bajé Y la luz de mi mirada Solo a ti te iluminó De los caminos oscuros Siempre, siempre te libró ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer ¿A dónde vas, mujer?